¡Qué bonito! Lindo, lindo es carnaval, pero sabiendo cantar, pero sabiendo cantar. Lindo, lindo es carnaval. Sabiendo tocar guitarra, sabiendo tocar guitarra y sabiendo enamorar, y sabiendo enamorar. Lindo, lindo es carnaval. Hola amigas y amigos, les saludamos los hermanos Carrión. Queremos invitarles a escuchar nuestras canciones a través de la mejor radio de la Amazonía, Franklin. ¡Claro que sí! ¡Santa Genfa! Y con nuestro representante también, César Machay, allá en Lago Agrio. César Machay, el representante para la Amazonía de los hermanos Carrión. ¡Ahí nos vemos! ¡Chao, chao! Para estos carnavales, comuníquese con César Machay. ¡Sí, señor! ¡Allá viene el carnavalito!